One, three, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Noti tarde, el defensor del pueblo español, Francisco Fernández Marugán, propuso al gobierno que otorgue una protección temporal a ciudadanos venezolanos mientras se encuentran en España ante la situación de precariedad en la que viven muchos de ellos. La propuesta de Fernández Marugán ocurre luego de constatar el alto número de solicitudes de protección internacional de esta nacionalidad pendientes de resolver menos 17.969 a finales de junio, y la casi nula, tasa de reconocimiento de la condición de refugiado ya que solo se concedieron tres estatutos de asilo, informó este jueves la institución. Según datos de la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat citados por la oposición venezolana en España, 10.350 venezolanos solicitaron protección internacional en ese país en 2017 y 11.805. Lo hicieron hasta septiembre de este año, pero las autoridades solo admitieron 26 solicitudes de asilo, 15 en 2017 y 11 en lo que va de año, reseñó la agencia F. El defensor del pueblo, responsable de velar por el respeto de los derechos del ciudadano, recomendó al gobierno que realice una declaración general de protección temporal para este colectivo, del que una gran parte se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. En su opinión se trata de la fórmula, más razonable, dada la limitada capacidad de actuación de la Oficina de Asilo y Refugio, OAR, y la precariedad en la que viven muchos venezolanos en España. La declaración de protección temporal que tiene una duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres, está prevista en la legislación española para casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea, UE, que no puedan regresar al suyo en condiciones seguras y duraderas. Con ella, los venezolanos que están en España, añade el defensor, podrían disfrutar de derechos como libertad de circulación y de residencia, del permiso de residencia, autorización de trabajo o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes. Fernández Marugán recuerda que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, instó en marzo a los estados receptores de ciudadanos venezolanos a que, les permitan el acceso a su territorio, y, continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección. También te puede interesar, atención, Digital, Movistar y Movilnet ajustaron nuevamente sus tarifas. ¿Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.